Muy pero que muy buenas señores, como habéis visto ya ha salido el modo de zombies, el otro día salió todo el evento de The Haunting of Almazra y demás Y tuvimos la primera parte, pero faltaba esta segunda que es el modo de zombies que tuvimos en Verdans, que tanto nos gustó y que a todo el mundo le encantó Bien, pues a mi parecer ha estado bastante mejorado, lo han inventado mucho mejor, la intro mola un montón Y creo que el evento es más divertido, es un poco básicamente lo mismo Creo en general que están haciendo las cosas bastante bien y no solo por todo lo que se viene con Modern Warfare 3 Sino como están haciendo estos últimos eventos y estas últimas cositas La verdad que bastante bastante contento y un contenido muy chulo Quiero saber también a vosotros que os parece, que os ha gustado, si no os ha gustado y demás dejármelo por ahí por comentarios Y nada, os traigo mi primera partidita, primera impresión, está bastante divertida y además la ganamos y está bastante bastante guay Así que eso, déjame por ahí que te parece, que te parece el contenido del evento de Halloween y demás Y recuerda que si quieres y te gustan mis vídeos, bueno, puedes dejar ahí la suscripción, la campanita y esas cositas Si te gustó este evento y te gustó el anterior, te digo que tienes otro vídeo en mi canal del evento anterior que bastante guapo está también Así que eso, señorito, gracias por el apoyito, me tenéis por Twitter, Instagram y demás, que lo tenéis en la descripción Y nada, disfruta del vídeo Aquí está, resurgimiento cuartetos bondet Pero si va a ser en tríos, estos son gilipollas Pues... Rápido, que está en bondet, uniros, 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 uniros Quiero ver bondet de noche, tío ¿Se imagina que me metan con cirpes? A mí no me sale ¡Te jodes! ¡Te jodes, frana! Que esto sí le sale ¡Ay, guau, qué guapo el río! ¡Qué guapa la ciudad, tío! ¡Ya, sangre, sangre, sangre! ¡Oh, tú, mira el lago! ¡Oh, está todo guapo el mapa de noche, eh! ¡Una polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo de zombies, el avión, tú! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Adiós! ¡Qué guapo, mardo! ¡Qué guapo, mardo, chaval! ¡Mira el avión lleno de zombies! No tengo arma ni nada ¡Veamos, veamos qué nos depara el futuro en esta ciudad encantada! ¿Y si tiró la bengala? ¿Sales de zombo? Vale ¡Eh, mira, aquí vengo! Me has deszombado, me has deszombado, gracias ¿Estás deszombado con la bengala? ¡Qué bien! ¡Estoy subiendo, subiendo! ¡Estoy subiendo, subiendo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Suena una sirena, tú! ¡Guapa, del fin del mundo! Infestación inminente Es que vienen mazos zombies ahora ¡Eh, tengo peña aquí, chaval! Es un equipo entero, me ha matado ¡Madre mía, soy un zombie! Ahí va, que me he partido las piernas Espera, espera, que pillo tres mierdas estas rápido y salgo ya ¿Cuántas geringas son, tú? Cuatro No son tres, son cuatro Cabales, me voy a las armas y para zona, ¿eh? Ahí estamos malamente ¡Hay tres, hay tres, Sebasti! ¡Hotia! ¡Hotia, vacío, vacío! ¡Hotia, vacío, vacío! ¡No, no tengo niña, papá! ¡No tengo money ya! ¡Uuuh! ¡Debajo del agua, mirad el agua! ¡Súper roja! Cuidado con los no muertos que están infectando la ciudad Pero no hay muchos zombies, ¿no? ¡Has dado a matarte, chaval! ¡Hotia, zombia! ¡Goma, gilipollas! ¡Está craqueado, está craqueado, está craqueado! ¡Goma, tío! Me voy contra tres, me bajo a dos y me mata el tercero ¿Esto qué es? Capitán España ¡Todo, todo, coge mis armas! ¡Hala, que salgo con mis armas! Soy imbécil ¿Por qué haces la estrella de mar? ¡Viene un zombo, viene un zombo por el agua! ¡Geno, venga! ¡Corre, sube, sube, sube! ¡Me mata! ¡Venga, madre, corre, rojo! ¡Tío, por qué no sabéis cómo ha ido, tío! ¡No, no, no! ¡Su puta madre! ¡Viene, viene un zombo! ¡Pues no tengo placas! ¿Qué te pasa a ti con los zombies, tío, que te matan todos? ¡Hay que revivir al Sebas! Voy Ya está, Sebas, revivido Pues, no, pero... Creo que ha caído un tío aquí, ¿eh? ¡Has ido una uva! ¡Tenemos una que seguir! ¡Y un UAV! ¡Y un autoresh! ¡Hijo de puta, tío! ¡Me lo he cargado yo, Imen! ¡Quizás el autoresh! ¿Qué es? ¡Claro que me lo he cargado yo! ¡Una polla! ¡Me he caído, tú! ¿Cómo subo? Está en el suelo, eh Tenéis que rematadle Bueno, me he caído En verdad deberíamos ir para la zona ya, eh Si no... Vamos para pillar ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira que no tiene protección, eh! ¡No tiene protección! ¡Qué fuera! ¡Maravilloso! Intentamos saltar al este de la gasolina ¡Mira, hay uno debajo! Espérate, espérate, espérate No tengas presión, no tengas presión ¡Ya, ya, ya! Un fuego motovengativo ahí ¡Muay! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que hay mucho zombi! Solo... Solo siete... Tres ¡Mira ese que hace este, tú! ¡Dios! Me revientan de la derecha, eh No tengo... Ah, si te voy a sacar a pepino No, si te voy a sacar a pepino ¡No! ¡No! ¡Ahora, ahora, chavales! ¡Saltar, saltar! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y yo no tengo máscara ni nada, eh ¡Buah! ¡Estoy safe, estoy safe! Sebacio, corre, corre, corre ¡Pero tírame un humo o algo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Y me matan! ¡Y me matan! ¡Venga ya, tú! ¡Venga ya! ¡Me voy a por cositas! ¡Me queda una, me queda una! ¡Salgo, salgo! ¡Me queda una, me queda una! ¡Pos de puta, zombies aquerosos! ¡Vale, ya salgo! ¡Aguanta en el aire, aguanta en el aire! Bueno, vamos con el tío Fan Tío Fan, ¿estás arriba o abajo? ¡Tú no he caído la casa! ¡Ah, tira para zona! ¡Al aire! ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Oh! ¡Qué bien! Aquí me quedo Aquí estoy bien Ahí va ¡Ja, ja, ja! ¡El Moonlight! ¡Me ha matado el mismo pibe de antes! ¡Tú, no puede ser! ¡Quita, coño! Me queda una ¡Vamos a remate de Fanti! ¡Qué guapo! ¿Remate de zombie? ¡Sí! ¡Fraqueo, fraqueo! ¡Fraqueo! ¡Ya lo pillo, ya lo pillo! ¡Me lo ha quitado este cabrón! ¡Cárgate a los zombies! ¡Eh, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡¿Lo han cogido?! ¡Me lo han robado, tío! ¡Sebacio! ¡Sí, sí, sí! ¡Está aguantando, está aguantando! ¡Aguanta, Sebacio, aguanta! Yo pillo un día al más y lo tengo ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vuelvo a salir, vuelvo a salir! ¡Tío, tío, es que no puedo, tío! ¡No me han dejado el pedo, tío! ¡Qué malo en este que ha pesado! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, te quedamos, te quedamos, te quedamos! ¡Vamos! ¡Las primeras las ganamos, chaval! ¡Vamos!